¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están los novios? Bien ¿Contentos? ¿Emocionados? ¿Felices? ¿Nerviosos? Ya no Bueno déjame les digo Que se están casando ¿Ya están nerviosos otra vez? ¡Qué bueno! Bueno, muy bien ¿Qué es lo que hacen ustedes aquí? ¡Corran! ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué están aquí? Espérame tantito Estamos aquí porque nos amamos ¿Es cierto eso, Daniel? Sí ¡Qué bueno! Muy bien Bendito sea Dios ¡Gracias! 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 Hola hermosa Qué preciosa te ves Ya lista Muchachos Gracias 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 Por decirse El uno al otro Que sí Gracias Porque se dicen Sí A pesar de lo que el mundo diga Y a pesar de pandemias También Salió más barata la boda No Bendito sea Dios Muchachos Tienen esta misión De ser el uno Para el otro Siendo imagen de Dios El uno para el otro Tienen esta misión De que juntos sean imagen Del amor de Dios Para cada uno de nosotros Y Dios mediante A sus hijos Contemplar el amor de Dios En este día Precisamente Precisamente en el amor De una pareja Y ustedes Nos da la confianza De que Dios Está presente Amense Y permítanos gozarnos En su amor Amense Salgan de sus egoísmos Salgan de sus egoísmos Para ser el uno Para ser el uno Para el otro Y siendo el uno Para el otro Siendo para toda la comunidad Que el Señor Bendiga su unión Que el Señor Los haga permanecer Siempre En amistad con Él Salgan de sus egoísmos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doña Nancy, Don Daniel, pueden darse un beso como signo de su amor y de su unión. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!